Javi Cañellas, ¿qué tal está yendo a nivel particular la carrera? Ya es cuarto día, día para hacer balance, ¿qué tal te está yendo? Bueno, balance general de todo el equipo, yo creo que estamos mostrando muy bien lo que es nuestra esencia como equipo, estamos cumpliendo poco a poco los objetivos que nos vamos marcando y bueno, a objetivo personal yo creo que no es de las mejores vueltas que me he estado encontrando, pero bueno, siempre estoy intentando dar el 100% que tengo, dando lo que cada uno puede y ya está, entonces pues bueno, al final estamos un poco más centrados a lo que el equipo necesita, que es dar visibilidad y bueno, también es verdad que las etapas están siendo muy duras y que los rivales son duros. Hoy es una etapa con una miga y al final con esos dos kilómetros de ascensión al 5%, no sé, ¿se puede dar algún susto?